A continuación, vamos a escuchar la ponencia de la señora Rubí Anaya, Coordinadora Internacional Red Inocencia. De igual manera, 30 minutos para la exposición, 10 minutos para las preguntas. Bienvenida, doña Rubí. Hola, hola, buenas tardes. Oscar, ¿me ayudas? Gracias. Bien, la presentación del día de hoy, por mi parte, quiere ayudar a clarificar cuáles son los propósitos de la red, cuál es la intención de la red y, por supuesto, abrir un diálogo para preguntas con respecto a sus proyectos, con respecto a cómo poder abrir un proyecto y, bueno, en específico, la participación de mi director el día de hoy es un poquito más ahondar en cómo es que ustedes pueden abrir un proyecto y cómo establecer un proyecto dentro de sus diferentes países. Pero, empiezo entonces... ¿Dónde está mi...? Acá, acá. Aquí lo tengo. Gracias. Hablando, ¿qué es la red? Es un programa de educación y abogacía pública sin fines de lucro. Dedicado a ofrecer asistencia y aquí es donde empezamos a diversificar las formas en las que nosotros podemos apoyar. Tenemos oficinas, agencias de gobierno, organizaciones de abogados defensores, escuelas de derecho y clínicas de ayuda legal en América Latina. Entonces, nosotros hemos visto cómo, a lo largo de estos tres, cuatro años que la red ha existido, cada uno de los interesados en el tema, independientemente del lugar desde donde se encuentren, han podido establecer proyectos. Tanto es que en Chile tenemos a la Defensoría. Entonces, no importa desde qué ángulo nos busquen la ayuda, nosotros podemos, con gusto, facilitar la posibilidad de establecer un proyecto bajo cada una de sus posibilidades. También, buscamos la creación y funcionamiento de programas dedicados a la liberación de personas sentenciadas erróneamente. Y bueno, esta no es la cuestión más mínima. Este es fundamentalmente el propósito de la red y sabemos, por experiencia de muchos años en un proyecto en Estados Unidos, que esta es una realidad que, a pesar de que nosotros pensemos en el país de la justicia, Estados Unidos, los sufrimos y tenemos números y tenemos registros de la cantidad de injusticias que se han cometido en Estados Unidos, cuanto más podemos imaginar la situación real que vive América Latina. Desgraciadamente, no tenemos los números. Y es aquí donde buscamos pedir a la comunidad que inicie investigaciones como las que tenemos en Estados Unidos o más, para poder empezar a llenar esto de información, construir incluso, como lo mostraré un poco más adelante, nuestro sitio de Internet con números, con datos, de cada uno de los países que conforman América Latina, donde podamos tener un poco de credibilidad, bueno, un mucho de credibilidad, perdón, buscando que cada uno de los proyectos o que cada una de las personas que nos buscan por Internet crean en el proyecto, en Red Inocente y en cada uno de los proyectos que existen en los países. Entonces, ¿dónde está la sede de la red? Bueno, por cuestión logística de cómo se ha fundado la red, estamos localizados en San Diego, California, en la Universidad de California Western School of Law, ya que nuestro director, el director Justin Brooks, ha iniciado el proyecto ahí y posteriormente ha tenido la idea de crear Red Inocente. Por eso entonces es que la red está ahí. ¿Qué ayuda puede brindar la red? Tenemos formación de clínicas jurídicas. La intención, y como lo vamos a ver un poco más adelante, es educar al futuro abogado. Es por eso que buscamos el modelo de clínica jurídica y bajo él que se dé los programas de educación a los futuros abogados y sensibilización al estudiante de derecho que puede entonces empezar una carrera teniendo en mente siempre que las deficiencias del sistema pueden ser en algún momento ayudadas por la defensor o la buena defensa. Tenemos la capacitación. Nosotros podemos viajar a los diferentes países, diferentes ciudades en las que nos convocan para poder capacitar completamente gratis y el modelo que hemos utilizado últimamente y que ha dado muy buen resultado es a través de videoconferencia. Entonces ya no es necesario que volemos. Gracias a Dios la tecnología ahora nos permite ayudar desde nuestros sitios en una hora, 40 minutos que podamos brindarles para capacitar a estudiantes de derecho, para capacitar a los abogados interesados, para capacitar a la comunidad en general, abogados que estén interesados en llevar casos de inocencia o establecer un proyecto de inocencia. Canalización de casos. En este caso nosotros no tomamos ningún caso en América Latina. Nuestra jurisdicción es exclusivamente en California y el sur de California. Cuando nosotros hablamos de ayudar proveyendo de casos, es porque la gente que en algún momento tiene una situación de una persona, un familiar en una cárcel que pone en Google ayuda, usualmente sale redinocente.org. Entonces tenemos peticiones de familias que nos llegan a través de esta página y lo que hacemos entonces es reenviarla directamente a la persona que pudiera tener jurisdicción en el caso. Desgraciadamente, al día de hoy tenemos mucha gente que es rechazada porque no existen los proyectos de los países de los que nos escriben. Tenemos peticiones de todos los lados de América Latina y aquí es donde llamamos a la comunidad para que puedan abrir proyectos de inocencia que puedan ayudar a los casos que nos llegan. Difusión de los casos de éxito. Queremos construir una red de exonerados en América Latina. Necesitamos entonces que ustedes nos hagan llegar a nosotros los casos de éxito que ustedes tengan. Es importante que no precisamente tengan que provenir de un proyecto de inocencia. desde el momento en el que se construye desde la defensoría desde un despacho privado se tiene un buen caso esto puede ir a la página de internet y crear así entonces una red de inocentes en América Latina. Obviamente, las reuniones anuales con los miembros de las delegaciones como lo que estamos haciendo en esta ocasión ya hablábamos un poco de dónde nace la red y por qué el California Western School of Law ha sido la casa del California Innocence Project y en este caso si ustedes pueden observar bueno, esto es San Diego esta línea que está por acá es la línea fronteriza entre Estados Unidos y México entonces la cercanía entre ambos ha hecho que la universidad haya desarrollado varios proyectos en México y en América Latina conociendo entonces cuáles son las debilidades cuáles son las formas en las que nosotros podemos ayudar a mejorar los sistemas de justicia en América Latina. Es entonces que nuestro director hace algunos años decide fundar la red inocente con el mismo modelo que ya existe una red en Estados Unidos de proyectos de inocencia actualmente existen un poco más de 60 proyectos en América en Estados Unidos y es así también como existe una red de proyectos en Europa entonces bajo este modelo buscamos la unión de todos los proyectos de América Latina. Nuestro modelo del proyecto inocente de California es el que nosotros queremos reproducir porque es el modelo que conocemos que ha trabajado durante más de 17 años y bueno es en el que estamos confiados. Bajo este modelo tenemos las tres misiones punto número uno buscar la liberación de personas encarceladas injustamente porque omisión de delitos que ellos no cometieron. El número dos la educación de excelencia a los estudiantes inscritos en el proyecto en este caso nosotros proveemos de todas las herramientas a los estudiantes que se inscriben en el proyecto para que puedan realizar una investigación para que puedan ir a un centro penitenciario y poder tener una entrevista con un cliente real lo que dentro de los modelos de América Latina estamos acostumbrados a los estudiantes de derecho a no a no sentarnos con un cliente hasta el momento que ya estamos abogados con título. Entonces esta es una forma en la que nosotros podemos darle a ese estudiante de derecho la experiencia de ir directamente a un centro y sentarse con un cliente real y que mejor que con un cliente que está privado de la libertad y está tan sensible que puede llegar a tocar esas fibras en el estudiante de derecho para hacer su caso tan real que involucre entonces al sistema y a su propia vida estudiantil. Tenemos entonces como tercera misión promover reformas legales para mejorar el sistema de justicia penal y disminuir el número de personas inocentes. Entonces no menos importante es la reforma a través de lo que se aprende en la clínica a través de lo que se estudia de lo que se vive de lo que se ve diariamente en el proyecto se puede detectar cuáles son las fallas del sistema y al ver las fallas es como entonces una reflexión hace posible buscar cuáles serían las alternativas de las reformas adecuadas al sistema que puedan entonces mejorar y a futuro poder hacer que se disminuya la cantidad de personas en la cárcel. ¿Cuál es el modelo que enseñamos? Seguimos la clínica jurídica ya que tenemos diferentes modelos como antes lo habían mencionado tenemos clínicas dentro de la defensoría hay proyectos independientes dentro de estudios y despachos jurídicos sin embargo entonces es importante que nosotros digamos que el modelo que nosotros recomendamos siempre es bajo una institución académica una universidad ¿Cómo financiamos el proyecto y la red? Nosotros tenemos cursos y para esto estamos dentro de la universidad tenemos un departamento que se llama acceso a capacitación con el cual nosotros brindamos cursos en América Latina de técnicas de litigación oral y con estos cursos entonces es como ayudamos al proyecto tenemos un concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares que organizamos en México y con este entonces con esta experiencia sabemos que podemos ayudar económicamente y al mismo tiempo mejoramos el sistema o ayudamos en la implementación en el nuevo sistema de justicia en México tenemos tenemos una maestría en derecho con especialización en litigación oral obviamente esta depende de la universidad de California Western y una vez más es la forma en la que tenemos entrada para poder hacer lo que realmente nos gusta hacer para lo cual están todos invitados es un precio bastante económico para América Latina es en línea con lo que ustedes no tienen que estar directamente en Estados Unidos para poder llevar esta maestría tenemos subsidio del gobierno para poder financiarnos y tenemos donaciones aquí ¿me ayudas? tenemos una página donde tenemos camisetas polos no sé cómo le llaman pulseras t-shirts gorras y diferentes cosas para poder financiar nuestro proyecto gracias Oscar regresamos al powerpoint listo en general podemos decir que lo que necesitamos es creatividad esto es un proyecto de mucho dinero pero sabemos que siempre estamos en búsqueda de formas creativas de hacernos recursos si nos quedamos solamente con las donaciones y con lo que nos brinda la universidad el recurso se acaba y desgraciadamente si no existe recurso no existe proyecto entonces alentamos a la creatividad a buscar la forma en la que con menos esfuerzo pueda buscar el dinero no quiere no quiere no quiere ahí está países donde se encuentran proyectos actualmente en México Puerto Rico Costa Rica Colombia Perú Chile Argentina y esperemos próximamente Guatemala Honduras que se une El Salvador Objetivos de este año 2016 incorporar más proyectos a la red difundir los proyectos actuales y sus casos como a través de nuestro sitio web el sitio web Oscar listo gracias no sé si estén familiarizados con nuestro sitio los llevamos un poco en el menú principal tenemos quienes somos debajo en el menú de Red Inocente arriba 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 la izquierda bueno ahí gracias me das entrada si ustedes ven tenemos los países con los que en algún momento hemos tenido contacto con los que trabajamos o nos gustaría trabajar ahí les pedimos entonces su ayuda para poder nosotros insertar la información de sus países y de sus proyectos nos encantaría esta lista estar que estuviera inmensa y pudiéramos tener la información de muchos países para poder entonces brindar más apoyo en el caso de acá vamos a exoneraciones aquí por el momento solamente si ustedes ven tenemos tres casos si me ayudas poniendo el caso Eric por favor tenemos tres casos solamente y nos encantaría contar con la mayor cantidad de casos lo que necesitamos entonces es la información con respecto al caso los hechos fácticos por los cuales no es culpable la persona necesitamos gracias ay yo lo estoy moviendo lugar de condena delitos supuestos sentencia años servidos liberados un poco la explicación de por qué está ahora la persona en libertad y esto obviamente muchísimas gracias y bueno les presento a Eric Bolts porque mañana vamos a tener el gusto de escuchar una plática él no va a poder estar con nosotros personalmente pero él se va a comunicar por una videoconferencia entonces vamos a tener el honor de contar con Eric Bolts que es uno de nuestros exonerados no de la red pero listo gracias por tiempo ¿cómo voy? ya aún le quedan diez minutitos para luego entrar al periodo de preguntas listo gracias ok a nadie le importa cambiar las leyes a menos que le afecte a seres humanos entonces necesitamos crear historias detrás de las reformas necesitamos que se escuchen las voces de estas personas que en este momento posiblemente están en libertad pero al mismo tiempo son presas del mismo sistema que a pesar de que hayan salido de la cárcel estén en situaciones vulnerables porque no pueden encontrar un trabajo porque posiblemente su nombre sigue manchado sigue tachada su reputación y están aún a pesar de que estén fuera de la cárcel están recluidas y están ¿verdad? segregadas esa es la palabra que buscaba gracias están segregadas y no existe independientemente del dinero no existe la disculpa la 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 forma de compensar tantos años perdidos entonces necesitamos credibilidad esa es la palabra que necesitamos buscar o que buscamos ahora y obviamente esto es con la ayuda de todos ustedes ¿me ayudas? Oscar ¿video? ¿de youtube? gracias no se escucha no tiene audio ¿verdad? no te preocupes el de youtube natilla favorita ¿de entre más de quién? el de youtube por favor ¿o dónde lo pueden encontrar? en youtube pueden encontrar todos nuestros videos si ustedes entran a youtube y ponen California Innocence Project ahí pueden encontrar algunos videos subtitulados algunos en español y todos los demás la mayoría están en inglés ¿pueden? 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 si no Si quieres, puedes hablar un poquito de lo que se trata. Le damos un video primero, entonces este, pero... Oscar, ¿le das pago? Oscar, ¿le das pausa, si quieres, un tantito en lo que explico un poco, en lo que se va cargando el video? Rápido les explico, este es uno de nuestros casos en el Proyecto Inocente de California, donde él estuvo en prisión por una supuesta violación. A partir de la violación, no le permitieron ver a su familia, en este caso a su hijo, por el delito del que se le acusó. Entonces, este es un video grabado el día que puede reunirse con su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Oscar, no te preocupes. Ponle pausa. Listo. Si ustedes lo buscan en YouTube, está el video. ¡Qué pena! Si me regresas al PowerPoint, por favor. Bien, entonces, la credibilidad, gracias. Como les decía, va en torno a todas estas historias de las personas que ahora están liberadas, pero existen muchísimas otras personas que requieren de nuestra ayuda, que requieren de la ayuda de cada uno de ustedes en sus diversas jurisdicciones. Y les agradecemos infinitamente su participación en este proyecto. Que estén aquí el día de hoy con nosotros representa para muchas personas una esperanza. Entonces, les dejo ahí mi información con muchísimo gusto. Respondemos a dudas, enviamos el manual con el cual ustedes pueden empezar un proyecto, podemos empezar a capacitación y lo que ustedes pudieran necesitar. Abrimos entonces el periodo de preguntas. Por favor, que los compañeros le acerquen. El micrófono nos dice su nombre y de dónde nos acompaña. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Erick Cruz Bacamontes, vengo de México. Precisamente tuve la intención de venir a Costa Rica, vengo siguiendo a la Universidad de California desde hace tiempo, porque creo mucho en su proyecto. La verdad, les agradezco tanto a ustedes como a Sion Justin Brook la labor que realizan. Y precisamente yo, viniendo de México, quiero empezar a poner mi granito de arena y mi intención, yo soy abogado particular, sin embargo, también me gusta de alguna manera, y he visto que hay una necesidad social en todos los países, de ayudar. La pregunta concreta es, ¿cómo determina la red, o en este caso las diversas filiales con las que se cuenta, a qué personas ayudar? Porque sabemos que la necesidad es inmensa. Todo mundo quisiera ser ayudado. Todas las personas que son defendidas por defensores públicos, al menos en mi país, buscan siempre que les den más atención a sus asuntos, que se hayan revisado realmente, y esa es mi duda concreta, ¿cómo verificar a qué personas son las que pueden ser dignas de ser ayudadas? Sería todo. Gracias. Gracias. En el proyecto se hace la investigación, a través, en este caso, como decíamos, en la clínica jurídica por estudiantes de derecho, y es hasta que ellos pueden comprobar, o se tienen las pruebas súper confiables, de que esta persona es inocente, como pudiéramos entonces empezar la propuesta con los abogados de la defensa. Sin embargo, cada uno de los proyectos tiene la libertad de decidir en qué momento o en qué etapa del proceso puede iniciar la ayuda. Como existe, poniendo en nuestro modelo, la posibilidad solamente de iniciar después de que la persona está sentenciada, está condenada, y esto es como el último recurso, y nosotros lo hacemos así, sin embargo, tenemos la experiencia de diferentes proyectos que pueden intervenir o que intervienen en cualquier otro momento. Es el proceso más difícil. ¿Cuál casos? Nosotros recibimos un mil a dos mil casos cada año en nuestra oficina en California. Eso es porque es necesario ayudar, necesitan estudiantes, porque los estudiantes investigan cada caso en nuestra oficina. Pero en el inicio, los casos de ADN son los mejores. ¿Por qué? Porque en casos de ADN inocente es 100% cierto. ¿Ok? Hay muchos casos, homicidios, violaciones, viejos, cuando no era la posibilidad para un proceso de ADN. Pero ahora tenemos la ciencia para este proceso, y no es la palabra de testigos, no es una identificación, es una ciencia 100%. Entonces, si tienen un proyecto nuevo, es importante enfocar en los casos más fuertes. Entonces, mi aviso para ustedes es, primero los casos de ADN. Nosotros investigamos todos los tipos de casos en California, pero ahora no tenemos muchos más casos de ADN, porque en los últimos 17 años, investigamos todos estos casos. Pero para ahora, ADN. Tenemos otra pregunta, por favor, los compañeros. Su nombre y de dónde nos acompaña. Buenos días, mi nombre es Fabiola Ávila, y soy representante de la Municipalidad de Quetzaltenango, Guatemala. Pues primero, felicitarlos, como bien decía el abogado, y segundo, preguntarles cómo podríamos nosotros, pues como les decía, yo soy representante de la Municipalidad de Quetzaltenango, que es en el país de Guatemala, y cómo podríamos nosotros tener una red y conjuntarla con el trabajo municipal, obviamente defendiendo los derechos humanos. para acceder a un proyecto. No, no te preocupes. Con mucho gusto, bueno, toma mi correo, y nos podemos poner en contacto, por cuestión de tiempo, lo dejo personalmente, tendremos esos tres días para platicar, con muchísimo gusto, nos podemos en contacto con ustedes. Gracias. Alguien más, recordarles también que todas las ponencias están disponibles, si escriben a derechoshumanos, costarica, arroba gmail punto com. La siguiente consulta, su nombre, de dónde participa. Buenas tardes, mi nombre es Mari Cordero, soy docente de una universidad aquí de Costa Rica, Universidad Libre, Ulicori, sobre todo desde la carrera de Criminología. La pregunta concreta es, ¿un estudiante podría hacer un trabajo de investigación con respecto, digamos, a un periodo de libertad que esté, que sea inocente, y luego presentarlo como una tesis? La respuesta es sí. La situación, y es una pregunta que surge muy comúnmente, a los alumnos de derecho o de criminalística, lo que se les hace, se les da, es el expediente para que ellos vayan al campo donde se cometió el supuesto delito o el delito, y ahí entonces tomen muestras, investiguen con testigos, hagan diferentes, busquen testimonios, busquen al abogado que llevó el caso. Son cosas o son circunstancias en las que un estudiante de primer año no tiene ningún problema para poder realizar. Si estoy, si no estoy en lo equivocado, no existe algo que realmente pueda el alumno fallar. ¿Sería un proyecto de tesis como una tesis? Claro. Proyecto de tesis para graduarse como licenciado en criminología, porque pienso que ese proyecto eventualmente lo podría publicar y le sirve a otra persona también. No, claro, por supuesto. ¿Y en qué tema lo quisiera hacer? Hablando del proyecto o cómo establecer un proyecto. Pienso, o sea, esa fue la idea, la inquietud. Considero que sería una investigación con respecto a algún costarricense o extranjero en cárceles costarricenses que eventualmente se considere que está condenado inocentemente y que se pueda hacer ese proyecto de investigación, defensa de tesis y posteriormente a la defensa de esa tesis para obtener el dado de licenciado. Claro. Muchísimas gracias. Seguro que sí se puede y con muchísimo gusto no se me vaya sin haber platicado conmigo. Don Hermes González. En lo que ella está planteando nosotros tenemos ya varios casos que están haciendo estudios de expedientes e incluso como tesis son abogados de derechos de diferentes universidades de la Universidad de Costa Rica y de la Latina. O sea, no es ningún problema que estudiantes de criminología, de derecho e incluso de trabajo social participen en la formulación de una tesis. Ya tenemos un caso que está graduado es policía penitenciario y se graduó de derecho justamente con lo del proyecto Inocencia. Gracias, Don Hermes. Y vamos a la última pregunta. ¿Su nombre de dónde nos acompaña? Miguel Suárez de Tabasco, México. ¿Llevan casos de otros países ante corte internacionales o mundiales? Por ejemplo, me tocó ver en las redes sociales del profesor Justin que estaban viendo un caso ante la ONU. ¿Cómo trabajan de esa manera? No es muy común pero yo tengo un caso después de 20 años no tenemos otras opciones. Hay muchos problemas con ley internacional en los Estados Unidos porque los Estados Unidos no respectan la ley internacional. Pero ahora tengo un caso en frente de Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas pero es un proceso político para mí. Si hay noticias que este caso es contra derechos humanos es posible hay presión en el gobierno del estado para abrir el caso. Pero nosotros tenemos un proceso del estado en los Estados Unidos en California de Habeas Corpus y después Habeas Corpus y después mi profesor Rubio Anaya gracias. Y después tenemos un proceso federal y al corte suprema en Washington D.C. y yo tengo un cliente inocente una mujer de Puerto Rico y yo trabajé en este caso 20 años y ahora el último corte para mí otro tribunal es Naciones Unidas y un proceso político con el gobierno. Ha sido muy importante ese caso del que posteriormente les van a hablar que salió del corredor de la muerte la última participación del caballero de la prensa. Disculpe que insista por mi trabajo I will speak slowly Tiene que ver con el tercer o perdón la tercera misión de Red Inocente habla de promover reformas legales Tiene que ver mucho con la pregunta que le hice anteriormente al señor Poblador Si en Costa Rica es tan difícil conseguir un tipo de reforma de estas ¿Cómo es el proceso en los Estados Unidos para conseguir reformas legales cuando sabemos que existen leyes locales de las ciudades leyes estatales leyes nacionales ¿Qué tanto se ha avanzado en eso allá? Ok Por ejemplo hay muchos problemas con identificaciones en los Estados Unidos y en todo el mundo con los procesos de identificaciones y nosotros enseñamos la policía sobre procesos mejores y también nosotros trabajamos con los legisladores sobre procesos mejores y también hay problemas con soplones y tenemos nuevas legislaciones sobre eso son procesos de educación del público y eso es muy muy importante en los Estados Unidos porque tenemos jurados y si los jurados aprenden los problemas con los procesos es mejor para los clientes también hay muchos periódicos que escriben muchísimos artículos sobre los problemas eso es parte de nuestro proyecto educación del público educación de de abogados jueces policía para hacer mejores procesos muchísimas gracias a don Justin Book y a doña Rubia Naya fuerte aplauso para ellos gracias